¡Suscríbete al canal! Padre Heunith, diario, 15 de enero, el templo reclama dos víctimas más hoy y los pocos que quedan de aquellos que me siguieron me hablan de que han encontrado una forma de escapar, de abandonar. Giving up es... Give up es abandonar o dejar de hacer algo. Eh... Coward. Coward de Coward. ¡Ay! No me sale muy bien. Eh... Tendré que hacer un example. Un ejemplo... A ver si me caigo. Como soy imbécil, no me extrañaría. Eh... D1. Eh... Enseñaré... Les enseñaré que no es... ¿Eh? No sé. Les enseñaré que no es el templo que ellos deberían de tenerle miedo. No sé. Es un poco extraño. Yo no es que no... No es que sepa mucho de inglés. What the fuck? Co... Coño, qué susto. Ah, tengo una espada. ¡Hija de puta! Venga, muerto. Eh... Un pico. ¿Para qué quiero un pico? Esto sí lo quiero yo. Esto que me da... Resistencia al fuego. Me voy a poner aquí. Eh... No tengo un nivel para encantar. Hmm. La otra vez fui por allí, ¿verdad? Ni puñeteridad. Bueno, aprovechando esto espacio, me voy a ir un arquero, creo. Eh... Veo algo ahí moviendo. Sí, es un arquero. Está camuflado el cabrón. Como está blanquito, no va a la playa. Voy a spawner ahí. Mira. Bueno, pues eso. Quería aprovechar estos caminos largos para comentar unas cosas. Que ya nos estamos acercando a... Mierda, un creeper. Me cago. Sí, un creeper en los cojones. Hay tres. Eh... Que ya nos estamos ale... ¿Tres nada más? ¿Hay cinco? Me cago. ¿Esto qué es? Lol. Pues eso, que nos estamos acercando peligrosamente a la cifra... Me cago en todo. A la cifra de 500... Joder. Dios, Dios, Dios. Un momento. Que me concentre. Ah, ah, ah. Venga. Menos mal que esto está por hecho por muchas capas. Eh, nos estamos acercando peligrosamente a la cifra de 500 locos y locas. Al canal. Y tengo pensado hacer un especial de abrir un servidor. Con un mapa que ya tengo editado. O sea, me lo encontré en internet y lo edité a mi gusto. No lo hice yo solo. También me ayudó Spain Gameplay. Eh... Algunos lo conoceréis por Twitter y otros no. Eh... Será de parkour, pero también hay polladas varias. Nunca mejor dicho, polladas varias. Y pues eso. Me gustaría saber en los comentarios quiénes vais más o menos a venir. Yo espero una asistencia entre 10 o 20 personas. No más. Yo creo que con eso... Con 20... Si vienen 20, yo estaría la marca feliz, la verdad. Pues eso. Ehm... También he buscado un host que me haga host del server. Porque si lo hago yo, por ejemplo, como que habría un poco de lag. Para 3 personas como mucho, pues mira, me vendría bien. O sea, yo puedo hostear un servidor para 3 personas, pero no más. Eh... Y eso, que he encontrado un tío que me hace... Que me presta un servidor dedicado. O sea, que me viene de puta madre que pueden entrar 350 personas sin lag. Así que... Espero que no me falle ese tío. O sea, que no me falle, ¿no? Que no haya problema con ese servidor y que vaya todo perfecto. Y nada, nos pasaremos un buen rato. Y eso, decidme en los comentarios si... Quienes vais a venir y tal. Para tenerlo más o menos... Eh... Ordenado. Vale, otro texto. Esta puerta, tío, me he fijado que no sé cómo abrirla. Porque no tiene ni botón, no tiene nada. No hay nada aquí. ¿Tengo algo? No tengo nada. A ver, el 30 de enero. Eh... Solo quedamos 3 de nosotros. Eh... Las constantes oleadas de... De criaturas. ¿Cuál? WTF. Eh... Les han matado, vaya. Por así decirlo. Eh... Mi cuerpo se vuelve más pesado con cada... Con... ¿Eh? Se vuelve más pesado cada segundo. Tan cerca. No hay tiempo de descansar ahora. Está demasiado cerca. Pero vale. ¿Cómo coño pasó...? ¿De aquí? Te voy a encantar algo. No, es que no tengo experiencia. Ah, sí, tengo... Pues no. Así no es. ¿Será el pico de hierro para esto? No lo sé. Voy con creativo para allá. Para no perder tiempo. Y voy a cortar y ahora vuelvo. Vale. He vuelto atrás. Y... Aquí como que no se puede volver para atrás, no. Así que creo que el pico que he mandado tengo que utilizarlo para romper la puerta. Así que... No lo pone. Debería de ponerlo porque... En teoría no puede romper nada. Y no dice nada de rompe. Pero bueno. Yo como soy rebelde. Verde dos veces. Así que... No hay romper. Vale, ya estamos aquí. Vamos a utilizar el pico. Que yo creo que es para esto. No lo sé. Ya me diréis en los comentarios. Me criticaréis. Me diréis. Hijo de puta. Y eso. Yo creo que sí. Bueno, ahora me está dando herramientas. Eh... A ver las micas. Ven. Cabrón. No, era broma. Hijo de puta. Pecator. Ya la perderás. Mmm. Bueno, vale. He hecho un combo de los buenos. Bueno, tú también. Que vas a recibir. No, 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 no. Uy. Vale. Te pongo... Y ya está. Perfecto. Todo perfecto. Eso son... Cactus. ¿No? Sí, son cactus. Vale. Puedo quitar la gravilla en teoría. Y... Coño. Qué susto me ha dado. Ah. Ah. Casi me caigo. Vale. Aquí había otra cosa que se pueda quitar. Eh... No. Solo voy a quitar gravilla y clay, me parece. Arena no. Tiene sentido el dibujo de la cúpula, ahora que lo pienso. Porque arriba ponía un cactus. Un pleasure plate. Y en el otro sitio, en el que me maté cayéndome de lo alto. Un baúl, una espada mejor. Que te vas a quedar aquí. Bueno, no. Me la llevo también. Por si acá... Para ir una bola de slime. Me la llevo. Eh... Ah, coño. En la otra, había árboles everywhere. Y en la cúpula de arriba ponía un árbol, ¿verdad? Me da a mí. Creo que tengo que poner... Bolas de slime en cada pleasure plate. Y... Ah. Hostia, un baúl. Ah, mierda. No puedo abrirlo desde aquí. ¿Cómo coño quiere que te abra? What the fuck? No, en serio. ¿Cómo te abro? No. ¿La juego? No. Así no es. Pues... A lo mejor hay pistones aquí abajo que rompen esto. Con las pleasure plates. Voy a probar. Eh... Voy a hacer una cosa. Uno. Voy a hacer una cosa. A ver. ¿Dónde estaban las escaleras? Estaban allí. Aquí hay una pleasure plate. Vale. Puto cactus. Es que he pensado en tirarme dentro, pero después ¿cómo salgo tú? Es una locura. Estoy muy loco. Ahí hay otra. ¿Qué coño? ¿No ha entrado? ¿Se buguea esto? Ahora vale, ya está. A ver. Aquí tampoco puedo entrar, ¿verdad? No hay nada tampoco. Así que... A ver. Otra pleasure plate. Debo encontrar. Esta la he puesto ya, ¿no? Sí. Aquí no hay nada. Esto lo puedo quitar también. Nada. Puto cactus. Mira, aquí hay otro. Me falta uno. ¿Dónde estás? O te encuentras temeón encima. Mira, aquí está aquí, ¿no? No. Ya lo he encontrado antes. Estará en medio, supongo. ¿Este lo he visto antes? Sí, ¿no? Sí. Quiero que empiezo a entender. Quiero abrir el baúl, tío. Así no se puede. ¿Este lo he abierto antes? O sea, le he puesto un... No. Ya están los cuatro. No me rayas. ¿Se ha abierto la puerta? Sí, perfecto. Vale. Pues ya está. No sé. Me quedo con la duda de cómo entrar esos baúles, pero... Lo siento mucho. Vamos para abajo. Suavecito para abajo. Vale, me pongo la... Espada. ¿Qué tengo que hacer aquí? What the fuck? No entiendo. Te he visto arquero. Ni puñetera idea. A lo mejor tengo que matar a estos. Por acaso le voy a dejar reventar al creeper. A ver qué pasa. Vale, sí, era esto. Wow. Vale, ¿y cómo bajo ahí? ¿Qué me estás comiendo? Mira, yo hay una escalera, vale. Voy para allá. Mira. Estoy muy loco. Ahora es cuando se me cae todo de golpe y me río. Ay, qué susto, coño. Vamos a romper por aquí también. Para que no tarde tanto. Hostia, que lag. Parece que estoy en un servidor. Lol. Pues vale, se supone que tiene que morir el creeper. O sea que reventar. ¿Y qué hubiese pasado si no hubiese reventado? Me quedo aquí encerrado como un... Ah, coño, ¿ya hay algo, tú? ¿O se ha reventado con el creeper? Creo que se ha reventado con el creeper. Bueno, he hecho un corte aquí para que se caiga todo. Y creo que vamos a llegar aquí abajo. Bueno, lo voy a dejar aquí. Que esto está muy oscuro y me da miedo. Me da mucho miedo. Bueno. Pues eso, lo dicho. Subiré un vídeo explicando lo del servidor. Y ahí espero que me deis comentarios de quién vais a venir. Seguro, seguro. Para tenerlo más o menos contabilizado. Pero bueno. Espero que os haya gustado este capítulo. A ver muy contento. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Chau. 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 Gracias.